Muy triste, muy doloroso todo lo que pasó, yo diría que fue una profanación, porque esas piedras colocadas ahí es la manera de recordar a los más de 100.000 argentinos que nos han dejado como consecuencia del COVID. Ya había tenido un desatino el gobierno en su momento cuando las retiró, que tuvo que volver a colocarlas en el lugar, y lo de ayer, digamos, se supera todos los límites porque no respetar el dolor que causa la muerte de familiares y amigos es realmente muy doloroso, muy vergonzoso, nos avergüenza como país la actitud que se tuvo y como te decía, más que una cuestión violenta fue, digamos, una profanación porque realmente eso está, como decía, no recordando a los más de 110.000 argentinos que han fallecido en este último año y medio. ¿Es consecuencia, cree usted, de cómo se politizó el tema por parte del gobierno en la pandemia? Es que a veces algunos sectores radicalizados del gobierno, simpatizantes del gobierno, tienden a ideologizar al extremo todos los hechos, ¿no? Entonces, cuando ya ideologizás el fallecimiento y el pesar por la muerte de amigos, de familiares, ya son límites que realmente no deberían pasarse y reitero, nos avergüenza mucho como argentinos que eso es lo que ocurrió el día de ayer. Obviamente esto fue muy reciente, pero ¿puede llegar a haber alguna acción por parte del bloque que usted encabeza? Digo, ¿alguna declaración del partido? Sí, sin duda, ya todos los integrantes juntos por el cambio hemos fuertemente repudiado esto que ha ocurrido y bueno, seguramente en los próximos días también vamos a estar sesionando la semana que viene y este tipo de cuestiones nos pueden quedar como un hecho aislado, digamos, porque cuando uno veía que se arrancaban fotos, entre ellas el famoso caso de la chica esta de Córdoba que el padre no pudo entrar a la provincia para despedirla y bueno, fueron situaciones tan dolorosas y tan emblemáticas en medio de la pandemia que realmente es inentendible lo que ocurrió.